¿Qué es el motivo de la presentación de la lista 33? Y ahí vino el mensaje a la Corte Departamental, donde fue aprobada con los números de lista. Y hoy acá estamos presentando la lista 33, donde quien les habla es candidato a la Intendencia de Tacuarembó. Primero tengo que marcar los convencionales como corresponde, en junio de este año, del año que viene. Y en mayo del 2025 voy a ser candidato a la Intendencia de Tacuarembó. Quiero que quede bien claro. Y lo otro que quede claro es que no vengo para ser base en mayo del 2025, vengo para ser Intendente. Y no voy a prepararme para alargarme entre 5 años. O soy en mayo o no soy. Esa fue mi forma de actuar siempre. Y bueno, vengo con este grupo de gente a ser candidato y a ser Intendente en mayo del 2025. Eso fue también un poco, digo, lo que nos llevó con la lista 33 a decidirnos. ¿Por qué 33? 33 orientales. Eso creo que marca la historia del país, marca la historia de la banda oriental. Y marca la historia de correr un imperio que estaba acá. Bueno, nosotros estamos tratando de hacer eso, marcar nuestro camino, nuestro perfil. No contra nadie, ni hablando mal de nadie, sino a favor de una identidad. Y acá estamos también marcando a nivel nacional, porque queremos que el Partido Nacional, junto con la coalición, siga gobernando 5 años más. Es decir, queremos que el Partido Nacional siga gobernando 5 años más. Tenemos que marcar también los convencionales a nivel nacional. Yo le hablé mucho, ustedes vieron mucho, que hay dos preocupaciones que a mí me preocupan en Tacuarembó. Uno es la desocupación, donde he largado ya mucha propuesta. Otro es el vecino, el vecino, el que fue más dejado de lado. Entonces vamos a tratar de estar con el vecino. Por eso nuestro gobierno va a ser un gobierno de puertas abiertas. Vamos a recibir a todos los vecinos de Tacuarembó y a resolver las pequeñas cosas del vecino de Tacuarembó y no las grandes cosas que no llegan al vecino de Tacuarembó. Un poco cambiando lo departamental a lo nacional, yo en particular no voy a ser candidato a diputado, que de bien claro yo juego a la intendencia de Tacuarembó. Y esta vez juego, no juego otra vez. O sea que es clarito que en mayo de 2025 me tengo fe, digo, si Dios mediante, vamos a llegar a ser intendente de Tacuarembó en mayo de 2025. Y quiero un poco ver lo que digo, llevarlo a mostrarlo. Creo que es una agrupación nueva con gente con mucha experiencia, pero también acompañada de gente joven. Por eso quiero abrir la cancha para jugar, vamos a decirle. Tengo cuatro listras con Laura Raffo a nivel nacional y tengo una lista con el Ministro de Defensa, García, que va junto con Delgado a nivel nacional. Y estamos abiertos a pocos días de firmar otro convenio más, otro arreglo más político, con alguna otra agrupación, de forma de seguir abriendo la cancha a nivel nacional. Y luego les paso un poco a detallar a nivel nacional cómo vamos a marcar. Digo, a nivel nacional va a marcar la lista 400, que la va a encabezar Pedro Omar Esteve. Ya hace unos años que está en política, pero hay gente joven, junto con Facundo Rodríguez, tiene 22 años, ellos van a marcar la lista 400. Ahí está la juventud, la renovación que quiere correntada por el cambio. Al lado mío, la lista 136, con Richard Menoni, encabezado por Lorna Taño. Ahí también está la renovación, la renovación de esta gente que trabaja en política y de esta agrupación. Bueno, al lado mío, qué le voy a decir Rosario de León, la señora de Verdad Rosa, año en política, fue intendente. Digo, con Gustavo Martínez, el doctor Gustavo Martínez, que también. ¿Cuántos años tiene Gustavo en política? ¿Qué le voy a hablar de la trayectoria de Martínez en política y de Rosario? Van con la lista 504, la vieja lista, vamos a decirle, del Movimiento Nacional de Arrocha, con los prestigios que tiene y las bases que tiene ese movimiento. Digo, en el otro, Javier Albano, que va con la lista 2004, es un doctor veterinario, joven también, que marca con la lista de Guapo Larrañaga, hay orden de no aflojar. Y después, con García viene Rubén Robra, que va a marcar fuera de Laura Raffo, Rubén Robra, marca el doctor Rubén Robra, veterinario. Marca con Javier García y con Delgado, con la lista 40, que es una lista a nivel nacional muy conocida. Por eso vio que acá se conjuga dos cosas, la experiencia de Rosario, de Gustavo, mía mismo, la experiencia mía, y por supuesto que es la experiencia de los dos padrinos que tenemos, Everda Rosa y Sergio Chies. ¿Qué padrino tenemos, no? Entre los dos, hacen 25 años de intendencia. Digo, 3, 4 Senados, y bueno, todos los cargos que han ocupado esas dos personas. Y eso es lo que queremos, digo, toda la trayectoria de esta gente, que esta gente joven aprenda y que quede en ellos. Yo no voy a estar toda la vida en la intendencia, voy a estar un tiempo y después van a continuar los jóvenes. Por eso estamos tratando que los jóvenes se incorporen y lleguen, lleguen. Y lo otro importante, yo no ser diputado, acá está sentado el que va a ser diputado, el candidato diputado de nuestra agrupación, correntada por el cambio, va a llevar un diputado en octubre y está sentado acá. ¿Quién va a ser? No lo sabemos todavía. El que más trabaje y el que más merezca va a ser el candidato diputado. Y así vamos a ordenarnos todos, porque no hay inconveniente entre nosotros, estamos todos en la misma sintonía, vamos a ordenarnos y vamos a llevar un diputado y va a ser el diputado del departamento, porque para ser intendente también precisamos tener el diputado. Y acá está sentado entre nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!